Carlos, vamos a empezar porque sé que tienes muchísima prisa que tienes que marchar. Quiero leerte la siguiente noticia, dice que confirmado, España es la peor economía avanzada del mundo desde el inicio de la pandemia. Tanto que presume Pedro Sánchez de que es el mejor gestor, de que España va muy bien, y sin embargo somos el país peor gestionado durante la pandemia y que no se recupera ni siquiera con las ayudas que están por llegar, ¿no? Sí, bueno, mira, además lo has calificado muy bien con las ayudas que están por llegar, porque en estos momentos tenemos muchas más por llegar de las que se nos han anunciado de las que realmente han llegado. O sea, si hacemos un repaso de cómo se ha gestionado solamente en la tesis doctoral fake de Pedro Sánchez que habría calificar la gestión que ha desarrollado este gobierno de la pandemia, de la gestión económica, de las ayudas a las empresas, de ejemplar, solamente en su tesis. O sea, desde el primer momento se vio que era lo que había que hacer y la primera fase era una fase de detección del virus. ¿Qué hicimos nosotros? No estar preparados, no suscribirnos, no entrar en las compras comunitarias. ¿Qué se nos ofrecieron? Y además quiero recordar la fecha. Un 3 y un 4 de marzo, reuniones en la Unión Europea para coordinar, 3 o 4 de marzo de 2020, para coordinar esas compras conjuntas. ¿Qué hizo España? Rechazar la mano que le podría haber dado de comer. Dijo que no las necesitaba. En esas compras se gestionaron compras comunitarias para todos los Estados miembros de TES. Nosotros no teníamos. Compras comunitarias de todos los trajes EPI, de aislamiento, del personal sanitario. Nosotros no los teníamos. Hemos lanzado a nuestros sanitarios a contagios. Mascarillas necesarias para todos, para la población que hizo España, como no las tenía, dijo que no eran necesarias. Esas mascarillas que ahora se nos dice que las tenemos que llevar hasta el exterior, el gobierno de España en la primera ola, en la más bestial que ha habido, nos dijo que no eran necesarias. Es más, dijo que incluso algunas mascarillas eran egoístas y eran malas. O sea, este tipo de barbaridades llegaron a salpicar la gestión de este gobierno. Es decir, primera prueba, primera parte del tratamiento del COVID, que era la detección, suspenso brutal. A partir de ahí, ¿qué hicimos? Bueno, empieza todo el mundo a gestionar el dinero. Pide ayuda a Europa. ¿Nosotros qué hacemos? Nos lo gastamos íntegramente en supuestas, digo supuestas, porque la mayor parte no han llegado, ayudas sociales. No hubo ni un euro, literalmente, enviado a las empresas. Resultado, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, para empezar, la mayor parte de ese dinero de supuestas ayudas, nadie sabe bien qué es lo que ha pasado con él, porque el ingreso mínimo vital no ha llegado a las dos millones de personas. Está rondando el medio millón. Es decir, de medio millón a dos millones, que fue la promesa. Y, sin embargo, por el camino, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que las empresas no recibieron ayuda. Al no recibir ayuda, ¿qué ha ocurrido? Que las empresas han ido muriendo y, en el momento en el que todo el resto se ha podido restablecer, las empresas del resto estaban vivas para poder captar el mercado laboral, y las nuestras estaban o moribundas o muertas, con lo cual no han podido captar ese mercado laboral. La cosa era bastante básica, salvo para esta gente. Es decir, todo lo que hemos hecho se ha hecho mal y tarde. Por cierto, ahora en la era Omicron, en la nueva ola, no estamos muy distintos. Todos los demás, pongo el ejemplo de Alemania, pongo el ejemplo de Francia, pongo el ejemplo de Reino Unido, tienen mecanismos de entrega gratuita de los test para que la gente se pueda autoconfinar cuando ve que está contagiada. En España solamente una persona, Isabel Díaz Ayuso, ha regalado y dentro de sus capacidades un test de antígenos. Repito, en el resto de grandes países se envían a las familias esos test para que todo el mundo tenga un stock, tenga un lote y, en el momento en el que nota un síntoma, pueda hacerse el test y determinar si se tiene que quedar en casa o no. Es decir, seguimos siendo el peor país en gestión económica, social y humanitaria del coronavirus.